Aquel que se tiene hoy es el viejo, vamos a escuchar, vamos a escuchar y yo voy a preguntar, ¿de acuerdo? Como lo hicimos, no vas a leer este de aquí, vas a empezar, ¿no? El título, acuérdate como se lee fuerte. El gobierno, el gobernador del estado, Eduardo, Gonzalo, Anuncio, esta mañana, que es el proceso de venta de la...